En la villa existen 4.800 placas que anuncian las 905 vías que hay en Bilbao. Son únicas, dicen que las más bonitas del mundo. Cada una de ellas pesa 20 kilos y son de hierro fundido. Las placas de las calles de Bilbao son de aquí de toda la vida. Valentín, las placas de las calles de Bilbao que dicen que no anuncian, sino que condecoran los nombres de esas calles, ¿no? Unas placas muy elegantes. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Si Bilbao es una de las ciudades mejores del mundo y tenemos al mejor alcalde del mundo, vamos a intentar que las placas vayan en consonancia, no van a ser menos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Quién las crea? Bien, el origen no lo tenemos exactamente claro, porque en toda la documentación nosotros tenemos un archivo que, desgraciadamente, en el año 83, con las inundaciones, desapareció. Entonces, de lo que hemos podido saber, las primeras están entre el 50, en los años 50-60, y en estos momentos de esas que eran muy pocas, hay unas 300. Se compone del escudo de Bilbao y de dos maceros, ¿no? Efectivamente. Lo que es la placa es un arco, es un óvalo, en el cual lleva dos maceros. Los maceros indicaban antiguamente, iban delante de las personalidades correspondientes del ayuntamiento, alcalde y demás figuras, y para la gente que no tenía medios de comunicación en aquellos momentos, como tenemos ahora, para que supiesen que los que venían eran gente importante. Son los maceros, luego el escudo clásico de Bilbao, con el puente San Antón y demás. Y luego, dentro, ya se van rotulados los nombres, van en relieve. Son de hierro fundido. Sí. Las placas son de hierro fundido, se llaman odular. Odular significa el tipo de hierro que cuando tocas con otro metal, suena como una campana. Pesan aproximadamente unos 20 kilos. Pesan tanto para que no se las lleven, ¿no? Sí, bueno. A pesar de eso, algunas no desaparecen. Tiene unas dimensiones de 65 centímetros por casi 70 de alto. La placa es una placa de artesanía pura y tiene dificultad en hacerla, porque para cada una de las placas que tenemos hay que hacer un molde. Lógicamente, los textos son diferentes. También ha querido ser imitada en algunas otras ciudades, ¿no? Efectivamente. Nos han copiado diferentes pueblos cercanos. Las han tuneado, como se dice ahora, ¿no? No se ha copiado Almaseda, no se ha copiado Baracaldo, no se ha copiado Plencia. Y fuera de Euskadi también. Y fuera de Euskadi, en algún caso, hemos visto placas de Bilbao que estaban puestas, lógicamente, con su escudo correspondiente del municipio que se trataba, puestas en sus calles. ¿Quién elige los nombres de las calles actualmente? Vamos a ver. Actualmente es el alcalde. Él es el que desde que lleva, pues ha dado, en este momento lleva unos 85 nombres asignados. Calle del Perro estamos. ¿Y de dónde viene el nombre Calle del Perro? El nombre lo debe a la fuente, precisamente, que tiene un error. La fuente, que se llamaba antes de San Miguel, la renovaron en 1800, pusieron como bocas del agua, le pusieron unas cabezas. La gente interpretó que eran perros y desde entonces les llamaron perros. Y no son perros. Realmente son leones. Son cabezas de león. Nombre curioso, el de la Calle del Perro. Pero, por ejemplo, esto va por barrios, como dicen. En San Ignacio, casi todas las calles tienen nombres de provincias, de comunidades, islas. Vamos a ver. En San Ignacio hubo dos fases. Una fue la primera. Los nombres que se le dieron fueron relacionados todos prácticamente con nombres del franquismo, de la dictadura. Hubo otra segunda fase, que ya fue en el año 60-61, que ahí fue cuando se incluyeron los nombres, se les debieron de acabar ya los nombres del franquismo, y debieron de empezar a meter nombres ya de provincias, Andalucía, Asturias, Canarias, etc.